Yo abro mi propia... Todo esto que trabajé acá es parte de eso, de abrir mi propia posición, mis propias remeras, o sea, todo eso tiene que ver con hacer mi propia parada sin dependencia de nadie. Hace mil años que vengo sosteniendo eso paralelamente a todo lo que hice y llegó un momento que directamente me constituí en esa verdad de hacer las cosas yo, yo mismo. Por eso te digo que me monten en el mismo edificio donde vivo todo un sistema de personajes que ejercen difamaciones, que se meten también a tratar cosas que no les corresponden ni les son parte, la verdad que ya es como demasiado.